Este video que circula en las páginas de las redes sociales en locales muestra lo que parece ser una persona golpeando agresivamente a un perro en su hocico, en su carita, varias veces mientras está con una correa fuera de la casa en el área del sur del condado Miami-Dade. Pero una mujer que dice ser la madre de la persona que se ve en el video afirma que hay más de lo que se ve a simple vista. La policía del condado dijo que están investigando este video que fue tomado en el área de la avenida 164 del suroeste y la calle 290. Tengo una niña, dice ella, de dos años y el perro la estaba atacando, así que mi hijo estaba tratando de controlar y sacar al perro, dijo la madre. Los vecinos de la 33 avenida y la calle 202 Terras de Miami-Gardes están muy preocupados. Vuelve a ocurrir, no sabe nada de este tiroteo que se desató en plena calle el pasado sábado en la noche, que ha sorprendido a todos porque presumían de vivir en una zona tranquila. El video de vigilancia muestra a ese hombre de camisa blanca devolviendo los disparos. Varias viviendas tienen agujeros de balas, se cree que disparó 100 veces. Tienen cristales rotos, puertas, los vehículos también resultaron dañados. La policía sigue investigando el caso, no hubo heridos.